Los eructos suenan cada vez más fuerte. Nos estamos acercando. No me digas que los caballitos de mar también eructan, Shellington. Y muchos otros peces también, Capitán. Hemos captado sus eructos en lugar de los de las sardinas. ¿Y si mi banco está tan lejos que no podemos dar con él? Capitán, los eructos proceden de un lugar situado encima de vosotros. Ese podría ser tu banco, Tina. ¡Vamos! ¡Ya tenemos que estar muy cerca! ¡Mi banco! ¡Puedo sentirlos con las escamas de mi piel! ¡Ahí están! ¡Ups! Casi me olvidaba de darte las gracias. Y dáselas a Casi también de mi parte. No se merecen, Tina. Ayudar a las criaturas marinas es nuestro deber. ¡Adiós, Tina! ¡Le diré a Casi que todo ha ido bien! ¡Ya está, Casi! ¡Eres libre! ¡Volar a Casi! ¡Hemos encontrado el banco de Dina y está sana y salva! ¡Esa es una noticia estupenda, Capitán! Por aquí todo parece estar en orden. ¡Nos vemos en el octomódulo! ¡El desayuno, el almuerzo y la cena están servidos! Parece que ese tiburón tiene ganas de sardinas. Tengo que ayudarlas. ¡Oh, no! ¿Pero qué? Están nadando en direcciones diferentes para desorientar al tiburón. ¡Oh, oh! ¡Más tiburones! Parece que las sardinas necesitan ayuda. ¡Llamando a todas las gaps! ¡Sardinas en problemas! Octonautas, no sé si podré contenerlos yo solo durante mucho más tiempo. ¡Ya no estás solo, Capitán! Octonautas, seguid la estrategia de las sardinas. ¡Mareadlos y desorientadlos! ¡Estoy aquí! ¡Por aquí! ¡Atrápame si puedes! ¡Ahora verás! ¡Desayuno, comida y cena suspendidos! ¡Hurra! ¡Bien, bien! ¡Guasi! ¡Cuánto me alegro de que estés bien! Lo mismo digo, Dina. Supongo que los dos necesitábamos la ayuda de nuestros bancos. Disculpa. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!